Creo que le faltó mucho más defensa de los intereses de los mendocinos, lo vimos al gobernador muy condescendiente con el gobierno nacional, entendemos como que está poniendo por encima sus compromisos partidarios por sobre los intereses de Mendoza. Entonces, ¿dónde está nuestro gobernador defendiendo los intereses de Mendoza? No colmó mis expectativas, creo que hoy está más vigente que nunca el dicho haz lo que yo digo, no lo que yo hago. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora habla de entendimiento, razonabilidad en la distribución de los impuestos, habla de la importancia del representante en quitarle las angustias a la gente y no tuvo una mirada hacia el interior, hacia la producción, la vitivinicultura. Lo mismo que él está discutiendo en La Nación, lo tendría que hacer en los departamentos y poder distribuir equitativamente, en este caso, mi departamento que pierde 1.971 millones de pesos. Con el distrito minero que estamos acompañando y lo vamos a acompañar porque es bueno no para Malargo, es bueno para Mendoza, es como una invitación a un banquete a futuro. La mesa va a estar servida dentro de un tiempo y nos invitan a ser parte y estamos contentos. Pero mientras tanto, estamos viendo una mesa servida, que son los 1.023 millones de dólares, y vemos cómo se lo comen otros. Y uno mira ahí en la esperanza de decir, pero de ese plato también queremos participar. Tiene partes previsibles y algunas inesperadas como el tema de los fondos de resarcimiento por el impacto de la promoción industrial en la provincia, que evidentemente, de una manera prácticamente unilateral en la decisión de algo que es de todos los mendocinos, se le da un destino que, por lo que dice el gobernador, tiene que ver fundamentalmente con la obra pública. Los sectores perjudicados por la promoción industrial han sido sobre todo los de la economía privada. Es difícil pensar que con la obra pública esos sectores se beneficien en forma directa, salvo las empresas constructoras, que en todos los momentos de todos estos años, de todas estas décadas, han sido los grandes beneficiados del Estado. No, no. Gracias. 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 Gracias.